Dicen que no vale nada la vida Si no hay razón para vivirla bien Si el miedo a perderla te persigue Entonces no sepa que me has venido a ver Vete, mira las huellas de tus pies No te detengas ni una vez Que vengo cerca y vete Tengo la sombra a mi favor No perdono el que se venga a equivocar No te atrevas a intentar Dicen que no vale nada la vida Si no hay razón para vivirla bien Si el miedo a perderla te persigue Entonces no sepa que me has venido a ver Vete, mira las huellas de tus pies No te detengas ni una vez Que vengo cerca y vete Tengo la sombra a mi favor No perdono el que se venga a equivocar Vete, mira las huellas de tus pies No te detengas ni una vez Sé que vengo cerca y vete Tengo la sombra a mi favor No perdono el que se venga a equivocar No te atrevas a intentar